Nuestra receta para el día de hoy son unos tostilocos preparados, nuestros ingredientes van a ser tostitos, también vamos a ocupar un limón, vamos a ocupar cacahuates, los pueden utilizar con sal o sin sal está bien, pepino en picado, también vamos a ocupar cueritos de cerdo o cueritos curtidos y por último vamos a ocupar salsa botanera, tiene que ser esta salsa, la botanera, nuestro primer paso va a ser, vamos a abrir nuestros tostitos y vamos a poner en un recipiente, en una cazuela, tostitos, ahora le vamos a agregar pepino, pepino es al gusto, el pepino va a ser al gusto, todos nuestros ingredientes son al gusto, vamos a ocupar también unos cueritos, esta botanita es muy sencilla y muy fácil para preparar, todo va a ser al gusto y también vamos a ocupar cacahuates, esta receta es muy recomendada, se las recomiendo, les gusta mucho, también vamos a exprimirle un limón, los pueden preparar en su bolsita, sin sacarlos de su bolsita, pero a nosotros nos gusta prepararlos así en recipientes, en cazuelita, y por último vamos a agregar la salsa, la salsa botanera es al gusto, pero sí les recomiendo que sea un poquito generosa, y así es como quedan nuestros tostilocos preparados, este es el resultado, miren es una receta muy sencilla, espero y les guste, nos den like, se suscriban y para seguir compartiendo más recetas. ¡Gracias!